Buenos días, aquí hace mucho calor, o sea, muy poquito aire y bastante calorcito, está súper bien hoy en la bici. Después de una semana de descarga, prácticamente no he tocado la bici, he salido dos veces casi casi sin fatiga, pulso muy bajo. Voy a hacer una especie de test en un puertecito que hay aquí que se llama Silla de Felipe II, que como su propio nombre indica, pues es la Silla de Felipe II, desde donde las historias cuentan que visitaba cuando estaban construyendo el monasterio. Básicamente a mi parecer es un mirador súper bonito. Tengo intención de hacer una serie de vídeos en los que deje las subidas íntegras de los puertos que subo habitualmente, los puertos de mi zona. Este va a ser el primero de ellos y voy a intentar hacer el segmento de Strava, a ver qué tiempo me consigo hacer. Nos vemos allí. Ahora mismo no se ve, pero bueno, es por aquí, va subiendo, va subiendo, va subiendo y es un sitio bastante, bastante chulo. Me parece que el segmento de Strava empieza ahí, en esa línea que hay, me parece que empieza ahí. Y voy para arriba, así que me coloco la camarita en el pecho y dejo la subida íntegra. Espero que se esté viendo bien. ¡Vamos, mola! ¡Vamos, mola! ¡Vamos, mola! Hace muchos años que no subo, así que no sé lo que me voy a encontrar. Pero bueno, vamos a ver. Aproximadamente unos 5 minutos, 5 minutos 30, calcule yo. Si, no, peto. ¡Vamos, mola! 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 Me empieza a poner interesante esto. Son minutos 30. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He petado Oh, por Dios Oh, por Dios Bueno, como se ha podido ver Agonía pura Lo he subido en aproximadamente 5 minutos Que es lo que me estimaba yo que iba a tardar No sé si realmente acaba allí En esa valla Un poquito después de la valla, creo Que lo que es la cronoescalada Termina un poquito más atrás de la valla Pero también empezó un poquito más tarde Así que tampoco pasa My God, Jesus Christ What the hell What an infierno Resumen del entrenamiento Duración no de 20 Distancia 35 kilómetros Una media Una media de 26 Potencia media 139 vatios La normalizada a 174 Que es el de lo que más me interesa El TSS Que viene a ser este dato Un segundo El training stress score Que me da 91 Lo tenía hoy estimado un 47 Así que voy a tener que Rehacer la semana Porque esto me va a ser poniendo mucha facilidad Pero bueno No pasa Y nada He disfrutado de la búsqueda muy bien Y bueno Pues nada Poco más Extenso 488 metros 35 kilómetros Es una salvajada Y nada Ya está Este sería el entrenamiento de hoy Así que Llegamos con la semana Llegamos con la semana